¿Qué disco suena? ¿Qué disco suena? ¿Qué disco suena? Mi rap jamás será simpático para aquellos sarcásticos Que hablan tanto, dándose en su básico de plástico Corazones sintéticos, ¿quieres mi plática? Primero mástica, poesía maestrica Mi métrica crea sus vidas plásticas Para que tomen conciencia Ya que esta ciencia se basa en elegancia y destreza Aumentará mi experiencia gracias a mi inteligencia Pondré mi cara en tu cara si quieres dispara Viste la ropa más cara que yo quitaré la máscara De aquellos supuestos poetas que escriben con balas La barbarie que desaparece poéticamente Despierto la imbután y digo What the fuck is going on? I can't go to sleep Porque noche tras noche Tengo siempre el mismo dream De que se acaba el mundo Y solo salvo a mi fin ¿Quién es el rey de Noé? Mi nombre lo dice acá Heredo el arca de Noé Abra cadabra a los toiles suena la capara Habilidoso como un peso pluma Derrima heavyweight chance No tengo en duda El periódico envuelva su pluma A ver si madura se apura Consigan el antídoto para ver si funciona la cura Se orinan en su cuna Infectando con rimas más de lo mismo Caminante no hay camino Se hace el camino al ritmo Con el rapero estricto que los hace caer del rico Si te preocupas A puta con lupa Anota los amplios, se hunda, se nota la pupa Tremenda tumba Los que te tumban Enraiguanca, puto, cari y supa De forma sutil Transmitir, admitir Concluir con el beat La music Competir al frente del MC Empieza a cumplirse Una profunda transformación Me dicen lunático Quiero ser básico Pero me complico y practico Ejercicios gramáticos Identifico cánticos mágicos en mi equipo Identifico un ritmo Y soy adicto al bombo estricto Con el micro enfático Y con el papel didáctico Rápido y drástico Alfabeto acrobático Y milenvolático Practica salpicar Tu clica de tinta Se aplica, entiende Mi rima no miente Dueño de la frosa presente Que pica y se extiende Señor del flow Del family De opinión consciente Aluno más capaz de dar el 100% Y me visto de rima Mi rap Es mi perfecto aduendo Y lo siento Ahora tengo y me siento completo Torrente de letra completa Mi mar de respeto Discreto, discreto presumo La cara de un sumo Soy el bombero que les he echado Y les va a los sumos Algunos que se creen número uno Se contradicen tanto Que no le creo a ninguno Digo lo suficiente Chicos, sufre, pero supa El que te insulta la cara Y no pide disculpas No insistas Conmigo no compitas No forces tu flow Porque se nota cuando invitas Si quieres llamas A todas tus amiguitas Me sacas una canción Recuperas tu famita Ubícate Y en la tierra pon los pies No le eches culpa a la malicia De lo que explica tu estupidez Conoceras el fracaso No se puede saber La profundidad de un charco Hasta que no hayas metido el pie En el piso el asfalto Como los alces Pisan en los campos Todos los días me levanto Con letras en la mente Hacer hip hop Venezolano o inteligente Algún día sé que me convertiré en docente Y dictaré clases de rap Para buenos oyentes El paso oyente El inteligente se hace presente No uso cabina Porque mi estilo no se indica Llevo el respeto en el cuerpo Y el sitio está muerto Llevo el respeto en el cuerpo Ustedes tienen que dar Palabra de fe Y haga que nuestros pueblos Se sientan Ocedores De un destino Muy alto Muy alto Muy alto ¡Gracias! 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 No habrá comparación Si se inspiran Como una guaya Y luego raperos Sienten vergüenza Por tanta pantalla No habrá comparación Y no habrá límite Ni en un satélite Para parar lo que emite esta élite Me alimento de rimas Supero críticas Paso de largo Con cada paso Que plasmo en el firmamento Dibujo huellas En mis líneas Con fundamentos Soy el sustento Para aquel que esté Falta de aliento Y un movimiento pasivo Yo lo hago activo Para mi mente un vicio Pero no sé ser nocivo Dirigido a aquellos Que tienen la necesidad De ser escuchados Soy instrumento Para aquellos Que son marginados Puerda, abogaderos Más callados Mil letras En braille Para los ciegos El alto standing Es coñeta Tu ego Me abstengo de pistolas Por lo tanto Crees que mi canto Es de tontos Dios dijo Masos Pero no me sos Mi flow extenso Y lo que pienso Es denso Como pintura De reverón En un meso Mi campo Dirige a la barca Más que lo astral Más que la fama Que pueda tener Unencia artificial Causando al hip hop Un daño colateral Sangrando con la boca Mentiras como algo menstrual Pero mi revolución verbal Hará pensar Hasta los más analfabetas Esa es la meta De una persona Con cargo de poeta Standing en acción Dos mil pros y excursión Es la misión Por el hip hop Haciendo reflexión Poniendo en claro La posición Del alto contacto Y dejando en ir de plástico Amistad del asfalto Standing en acción Dos mil pros y excursión Es la misión Por el hip hop Haciendo reflexión Poniendo en claro La posición Del alto contacto Y dejando en ir de plástico Amistad del asfalto ¡Suscríbete al canal! 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 Tendrán la escena, hip hop nacional, falso profeta Agarra la pagatura de mi lindical metralleta Nada más entiende la meta, vete pa'l dogao, no eres titular Aca, observe y aprende de nuestra destreza Ya, dan ligas acá, yo no pa' price, all price Wenden el sopa, su bringer, arquitecto, divi, easy Quien hace esto, easy, agarmen liricas y flows, resumen y yo Escuchen y miren, yo keep it real dear Directo a la meca, punta de puño y letra, no el fear Dictando sentencias, hip hop blues, cool Pintando liricas como Toulouse of Trek Mientras you suffer, motherfucker, in this jungle Agarra teca de sopa, no entiende asalto lirical Que asombra en el ángel Esencia y actitud, plan hip hop, you know my style La tropa de cepada, miga, soja, ah En ma misión, la rap, misión a loj Le microbelage, le bloc de bloc hip hop organización Esencia y actitud, plan hip hop, you know my style La tropa de cepada, miga, soja, ah En ma misión, la rap, misión a loj Le microbelage, le bloc de bloc hip hop organización Así lo hace, supremacida, clase de frases Tú no es fácil, fácil, no puede ser tan fácil Bifrases, calla tu comentario Cantantes al escenario, varios Confunden el concepto, volviendo si adversarios Mis escritos grises eran su obituario Vuelve al armario, fax o sicario My flow espectacular, ejercitando máxima Contra sus fábulas, mi rima estrangula En tu propia cadena, con tu cuello forma parábola Mi prosa concisa, de tu cerebro hace una cápsula Explota la imina 3000 CC de saliva Que con mi voz se combina y aplica fuerza Y domina la cima de la tarima Se apaga la luz que refleja un bling bling Que realmente no brilla Esencia y actitud, blan, hip hop, blan You know my style, la tropa de cepada Nigga soya, ah Es más misión, el rap, misión Le microbelage, le bloc de bloc hip hop organización Esencia y actitud, blan, hip hop, blan You know my style, la tropa de cepada Nigga soya, ah Es más misión, el rap, misión Le microbelage, le bloc hip hop organización Que vuelva a traer un móvil No quiero dar un talento de los venezolanos Respeuto para ese talento Super, 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 super Másis Compararme a Jesucristo, por eso lo cito Mi fe de Jehová, mi doce discípulos Guaje, orejas, setú, iris, roces Y super máquinas, ciclocari, enti, saico Hostas, marimos, nazi, judas Guad, no hay duda, que en mi última cena Ellos conformen mi mesa, me digan mil letras Y compa, ni vino, mi tag, sean benditos Buen día, malditas, buen día, malditas Buen día, malditas, madroga, Dios ayuda La vida no es tan fácil como para andar comiéndose las uñas No sé nada, y esto es lo que sé Pero igual, como si estuviesen en coma Mujer embarazada, pone la chola Más parte que esta maricona Con turbinas en la jala No sean patos, el miedo no se va volando Transforma la mierda en oro, pero al contrario Está inmenza en ella todo el año Hagan caso, los últimos eran los primeros Lo dijo Andy Psycho Vente cerrada, sentíte, sementada Saban yo, pero el reje de fiel de cuatro elementos Llené sobre el que cuando Desayunan, bolso y cena Guad, la ley, 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 la ley No es que sea falso, hablador Siempre estoy confiado en lo que hago Sé que también cometo errores Aprovecho, pongo pecho y con gracia los arreglos Historiador inmerso y como luchan mis cuatro guerreros La pluma es mi técnica Cuando escribo todo el tiempo Trato de salvar la patria Es lo primero Entreno mi lengua y mente como Jordan Cuando tenía talento Esto no es balonceto, pero igual Hay muchos músculos y pocos cerebros No hay güey que estos farsantes puedan conmigo Ni que se tragan el diccionario y se lo aprendan en chino Escriben inspirado en español Voy a ver, veo, 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 frases que no entiendo Usan mis vocablas, trato ¿Cuál es el sentido? Si el mensaje sea explícito o no Mientras tanto ser el único que le saque la chicha A estas niñas enseñando educación física Tenga fe en mis rimas Te lo dejo de tarea y en la puerta Revisa que mi letra Pese a más que la escopeta Mentes cerradas, se chiste se metan Somos superhéroes que defienden cuatro elementos Tienes todo el equipo a desayunar por su escena Mentes cerradas, se chiste se metan Somos superhéroes que defienden cuatro elementos Tienes todo el equipo a desayunar por su escena La Dica Rape 1 Eyo, atención rapero, vuelve al ruedo, cancerbero Mi materia prima son rimas que te bajan el ego Con el fuego queman el problema que también congela Despeguense de mi suela, respeto su hija escuela Hay quienes se sientan en espera que las cosas pasen Ignorando que esas cosas tipo como yo las hacen Piensen que cuando despiertes cantarán con clase ¿Cómo se aprende? Este es un don con que se nace A mi mejor clase cuando un MC se llena la boca De que soy rapero y se ahoja Si suelta una copla Y ya con luz de vela y si la sopla Se apaga, prende a mi que brillo con luz propia Ahora es mi rima la que suena La suya provoca pena ajena Mis venas se brotan y escupo rapera frema Que queman los tímpanos de quien escucha mis temas No se ensucien las manos Y estoy preparado para la cena Que hace falta flow y letras fuera las cadenas No me impresionan sus pintas Y sus canciones son buenas No matter how many M's I'm trying to kill I know that I'm a great kid But I got the skill for real My jack is cancer, pero we live Give it, give me the beat and I write it so deal One, two, two, one, little super underground Trapperitos vienen, así como también van, no dan Lo necesario, la verdad los queman Son como granos de arena, poco vale la pena One, two, two, one, little super underground Trapperitos vienen, así como también van, no dan Lo necesario, la verdad los queman Son como granos de arena, poco vale la pena One, two, two, one, little super underground Blancos se juntaron, se formó el palapapán En papel muchos disparan y son pocos los que dan La talla con el micrófono a la hora de rimar Tratarás y no podrás en mi nivel llegar Hablarás a mi espalda, luego respetarás Criticar, sueles ser la maña del incapaz Pero cuando me ves la cara buscas a mamar Ojo vos en tus tímpanos como lentes en tus bárbados Para enemigos cínicos, para los niños didácticos Soy músico, soy clasetario, no sé cómo sabes Eres mi goza por su ego y falta de sencillez Come on bro, vas allá de creer que eres un rey Escucha my flow, my bones, my flavor, my brain Se derrite tu máscara en mi aceite Caliente, tu mentira es el soluto y yo el solvente Pa' mi gente, de barrio my people of neighborhood Respect, parece que llevo el hip hop on the floor One, two, two, one, it is up on the ground Raperitos bien, así como también pa' notar Pero en esa duda, la verdad es bien Yo como granos de arena, pocos valen la pena Vivo se hace reacción química Explotando tímpanos de forma armónica Crear incógnitas para que el que no entienda Que la palabra es mi formiga Mi rap describe vivencia y diversas circunstancias Mi canto es distancia contra ignorancia En mi rap te enseño Lo que es mi conciencia con mi constancia De lo que es una simple supervivencia Para matar estas ansias y revivir las metas concretas Un mundo sin armas es el mayor sueño de esta poeta Y cuando caigo en cuernas son este crack de la ETA Yo no callo mi rap, yo no quiero escuchar Tu peculiar sonido del band Mi rap tiene la agilidad para esquivar tu atrocidad La cualidad de afrontar mi verdad Mi rap como conducto arterial, you know Mi rap como conducto arterial Y un día pensé que se iría, ese día sería fatal Andros a mi rap como un soldado en Bagdad Pidiendo a Dios la paz Capaz hay chance, aguante cada instante blanco Que de tanto pensar ve, quedo calvo pensando en canto Y no está bien Mi rap es quien ganó a mis ansias Mi juguete de infancia Mi rap tiene ganas circunstancias Mi rap es fe Es con quien viviré en mi vejecia Es a quien confié los errores que ayer perpetré Yo con mi rap Converso conmigo y consigo esa tranquilidad Que en el camino se pierde con facilidad Mi rap ha sido Y seguirá siendo base para intelectuales No apto para obtusos con barreras mentales Mi rap es clave Y yo Un pensamiento profundo Y solo es mi humilde opinión Mi misión no es cambiar el rumbo del mundo Mi rap vive al escape El combate de un rapper Quien aparte de opinar Quiere aportarte arte Y advertirte Nunca mentirte Seré yo quien descarte La porquería que quiere acercarse De punto Y aparte mi plan es aconsejarme Es parte Pues yo no soy nadie Ni quien para enseñarte A cuidarte Se acabará la maldad Cuando mi rap impere Quien habla de realidad Si la verdad les duele Mi rap no impone su tierra Y se compone de higiene verbal Mi punto cardinal Mi rap real Y un día pensé que se iría Ese día sería fatal Adiós a mi rap Como un soldado en Bagdad Pidiendo a Dios la paz Capaz hay chance Aguante cada instante blanco Que de tanto pensar me quedo calvo Pensando en canto Y no está bien Mi rap es quien calma mis ansias Mi juguete de infancia Mi rap de elegancia Mi rap es fe Es con quien viviré en invejeces A quien confié los errores Que ayer pervedré Divisa de si mi rap Está evolucionando Cuando sin darme cuenta El tiempo se está escapando Y entre mis manos Sigo buscando La musa sin excusa Espero Yo siempre espero Y nunca llega cuando yo la quiero Quiero pluma y tintero Quiero mi rap sincero Y si muero primero Quiero hacer rap en el cielo Me espero Poder avanzar con los pies En el suelo Soldados Somos esclavos del ego El ego es nuestro esclavo Solo es mi punto de vista La cual te enseño Coleccionista de rimas Surcando entre sueños Solo es mi punto de mira A la cual me aferro Destierro filosofía De cada suelo Yo Mi lengua en esta batalla Es respada enterrada En la piedra verbal Mi rap Es signo vital Fundamental Para esencia Derrumba Carencias Incluye potencia Sin constancia Solo es el punto En el mundo En el cual me arropo Mi rap Enlace de frases Centro de acopio Refugio de sabios Mi rap No es simple movimiento De labios Un obvio conjunto Cuando me expreso Solo es mi rap Y punto Y al resto Le duele eso No es un obvio conjunto No es un obvio conjunto No es un obvio conjunto Básico contenido, los MCs que aquí escucha, el alto standing, Lidl Supa, Ray One, vuelta lírica renovada que llega, nunca se niega, todo lo malo por ustedes man, y cóchale, quiero que estén en camino siempre man, escúchate bien a ti, respeto a ustedes mismos, para que el respeto se fomente de verdad por afuera, entiéndelo, es el que el poeta hay, natural, fundamental, de otra manera no conozco, básico, no hay nada que discutir, ni mucha cosa que compartir, éxito, no tiene que llenar ni una planilla ni nada, básico contenido, qué pasaría, si el hombre fuese niña, la niña, un anciano conchiva, qué pasaría, no se ría, de no ser un rapper, yo no cantaría poesía, borrar a la historia, no existiría la guerra fría, dime qué pasaría, dime qué pasaría, si los seres humanos ladraran en lugar de hablar, de ser el presidente un perro, yo lo sacaría a pasear, si lloráramos mierda y no lágrimas, seríamos mierda, porque el cuerpo humano es 60% mierda, cuando bajo poceta, lo que veo es mierda con agua, cuando te levantas la boca no huele a agua, te huele a mierda, entonces no somos tanta agua, no abren tanta mierda y tomen agua, si las armas dispararan paz, sería capaz de apuntarle la cabeza al destructor de ira, si el sida fuese moda, todos querrían tener sida, pero como no es moda, muchos aceptan la vida y seguían, muchos con dos piernas, caminar es daradilla, pero si tuviesen ruedas, les gustaría tener la silla, aprecia la vida, la muerte viene cualquier día, si naciéramos viejos, después no volveríamos niños, si los reyes del mundo hoy en día no estuvieran vivos, no viéramos reyes en las calles ni en la calle niños, solo viéramos niños, cambiando pega por castillos, si los besos fuesen balas, y si las miradas mataran, y si tuviese ojos en mi espalda, no hablaran porque les veo la cara, mejor no digas nada, si pintara con pincel y brocha, no me paran bola, pero pinto con sprites, me sacan pistolas, cambio el tema, si mañana fuese ayer, el desayuno cena, en la noche toca pan, y en la mañana lentejas, pero no, es al revés, si de paso te quejas, te crees macho, macho, pero pareces la jeva, jeva, si lo bueno fuese mal, es lo malo bueno que tú esperas, que te pasen cosas malas o buenas, para que aprendas, y si yo fuese tú, y tú fuese yo con mi voz, pero no, como tú no hay otro, y como yo no hay dos, si fuésemos iguales, nos llamarían animales, pero somos distintos, lamentablemente hay discriminaciones raciales, parece que los insectos saben más sobre clases sociales, el mundo fuese mejor con hormigas intelectuales, para que nadie se haga daño, porque otro ser humano hable, yo con mi sable de cable, trato de mantenerme estable, en este mundo que gira a velocidades sobrenaturales, todo fuese más fácil, ser culpable, encerrar al juez, y todo fuese al revés, y todo fuese al revés, Abro mis párpados, comienzo a hacernos cálculos, pisar obstáculos, lograr mis metas en cada espectáculo, no dan valor, que escándalo, allí viene el vándalo, dile que DJ Shecto estaba buscándolo, varios adversarios buscan un reflejo, al contrario, critiquen a su propio espejo, les aconsejo, como viven de la copia, la mente se atropia, yo con mi novia, la pluma y con historias propias, es cuestión de sexo, pero en otro contexto, haciéndole el amor al texto, todo es perfecto, me diferencio del resto, cuando modulo mi músculo manifiesto, ya que no encajan en esto, no habrá pretexto, el aplauso es un gesto, la realidad es realidad, ya que mi mente tiene actividad motora, hora tras hora, la gente implora, que rap y ahora sufro una mejora, somos soldados y mi pluma es la cantimplora, yo, somos soldados y mi fucking pluma es la cantimplora, antidemagoga, soy la extintora de tu existencia, de tu falsedad y tu mala apariencia, tengan conciencia, tengo paciencia, para acercarlos de esta ciencia, para acercarlos de esta ciencia, la lírica, composición explícita, contra la típica crítica, es la expresión artística, la lírica, no deja escape, es el contraataque de alto standing, entrando en combate, yo, la lírica, composición explícita, contra la típica crítica, es la expresión artística, la lírica, no deja escape, es el contraataque de alto standing, entrando en combate, MCs, busca mi título en cada capítulo, y se ven ridículos estudiando mis versículos, discípulos de un estratega de mente certera, quisieran llegar aquí, pero no creo que puedan, de callejeras, poetas de casta, no basta con hablar de balas, con malas miradas y actitud de gasta, es hacer palabras rimadas que aplasta, con el control del flow de la cultura rasta, siendo sencillo por fuera y humilde por dentro, mi familia y ari sabe que ese es mi centro, y yo, siempre contento, y rimo con fundamento, viendo como los falsos mueren en el intento, a correr los momentos jamás me ausento, yo me mantengo, intervengo en esta lucha, escucha, yo no me vendo, escucha, yo no pretendo, sigo insistiendo, escribiendo, viviendo y sintiendo, y es que mi lengua es un sabre, pegado al micro de cable, tengo la clave posible, para botarme en el beat, de los instrumentales, mi rap es dirigible, para ti no digerible, cerca de tu conducto, irritable, inflamable, es combustible, mi tinta de literatura es indeleble, digo doble que su marcado es indeleble, así que callaré de esta pared, pegaré en mi pared, no seguiré calándome, raperos artificiales, irresponsables, toca que hable, porque no es razonable, que la definición de hip hop persiga cuestionable, que la definición de hip hop persiga cuestionable, la lirica, composición explícita, contra la típica crítica, es la expresión artística, la lirica, no deja escape, es el contraataque, de alto standing, entrando en combate, yo, la lirica, composición explícita, contra la típica crítica, es la expresión artística, la lirica, no deja escape, es el contraataque, de alto standing, entrando en combate, Vista Ixecto, G.B.E.C. Talco Stanley, Gary MC Tapu Así comienzo, te explico, como en un lienzo salpico Tintas escritas aplico, mi voz te digo ¿A quién cuenta conmigo? Amigos, arriba hay enemigos Mamén bajo mi ombligo, Dios bendijo Amarlo en tu escritura, el cine, mirá y del abrigo Digo lo que vivo, lo que pienso, escribo Líneas y doy vida, párrafos estáticos Al presentarme vivo, miro a la calle y observo detalles, conflictos Soy el rap, pero escrito que los hará caer del risco Tuve un sueño, y era Cristo en Baggy Jeans Me desperté y pensé, no hay profetas tan bling bling Así que, no creo en caciques, ni en primeros puestos Yo solo ofrezco a Modesto mi rap, manifiesto y contesto Brindo a la salud del rap, brindo por la paz Porque no haya más cadáveres, a causa del crack Brindo porque se escuché mi voz antes de un clap Brindo porque nos convirtamos esto en bagdad Nadie se salva de ser víctima de caras falsas En el mar de la calle no existe la falsa Mi rap es punta de lanza, va deprisa pero sin pausa Mi rap es la esperanza que avanza sin descansar Así que danza, pincha, canta, pinta Bien por el que no se afinca en tanta, pinta Dueño de un don haciendo canción, gasto, tinta Y como Cristóbal Colón son tres carabelas en la conquista Para el que está en la sombra solo y nada le importa Para el que afronta el rap y al rap le aporta Para el que batalla en el micro como inmortal combate Y para el que al frente a mi se comporta y habla en mi contra Dale un paso al frente el inteligente se hace presente Acaa del supa, acaa ático lo suficiente Aparentemente el rap delincuente gusta a la gente Yo voy al subconsciente del oyente amablemente Soy antitético y alguna vez es antiestético Me alejo de los ridículos, de moda séquito Merece créditos, caputo al hacerlo poético Ahogando MC de plástico en un pozo séptico Poder fortalecer y ver crecer el rap que suena Rapper de papel, mi servilla está en la escena Respeto al MC que lleva el respeto en su pena Pero imponer sin entender, ese es el problema Hablar con seriedad da igual la credibilidad Tengo la habilidad para rapear con claridad Intenta competir, se nota tu debilidad Cantidad o calidad, soy calidad en cantidad Comunicación y lenguaje de alta tensión Alto standing, alto voltaje en conexión con supa No es mi culpa si te preocupa, apunta con lupa Cuando la esencia se agrupa, los cuellos se ennucan Hoy creo en mi patria, en mi rap y en nuestros MCs Cambiaría un disco de Nas por su premasí Yo sí, creo en lo nuestro, creo en mis cuatro elementos Y creo en mi rap, papá, pues mi rap es nuestro Para el que esté en la sombra, solo hoy nada le importa Para el que afronta el rap, el rap le aporta Para el que batalla en el micro como en Mortal Kombat Y para el que frente a mi se comporta y abre en mi contra Para el que esté en la sombra, solo hoy nada le importa Para el que afronta el rap, el rap le aporta Para el que batalla en el micro como en Mortal Kombat Y para el que frente a mi se comporta y abre en mi contra Si la música se toma, te doy de mi rap un sorbo Cada vez más flaco, pero de rimas más gordo En el mar del rap, jamás verás el fondo Pues te crees el único y el público no es sordo, no Si quieres respeto en la calle, siente el asfalto Si te ves por encima del resto, ponte a salvo Si quieres respaldo de Marlon y el calvo No le mientas al público cuando estés rimando yo Si el rap necesita un grano de arena, aporta o me danos Mi letra es solo un regalo para blancos y ébanos Nuestra vida sin jefa, seríamos acéfalos Nuestra musa sin prosa, sería una rosa sin pétalos Si eres amante de lo que haces, respétalo Si te crees el mejor, agarra un cuaderno y escríbelo Luego repásalo, prácticalo y en tarima demuéstralo Con un micro a ver si tienes valor Here comes the chaos, dedicated to the haters Gotta be crazy to try to battle with the mayors You can't fuck with us, we gotta beat to beat you up So get out the game of real players Here comes the chaos, dedicated to the haters Gotta be crazy to try to battle with the mayors You can't fuck with us, we gotta beat to beat you up So get out the game of real players De rima ya llene tu termo y de letra yo mi cuaderno Soy el perro que no lada pero sobre el pi siempre los muerdo Quizá el loco, el cuerdo, el cerdo grosero Que siempre apuñala tu ego y pego con mi cancionero Lo meo y lo veo, que son fariseos Que hablan de museo y ni jugando trompo se ganan trofeo Le meten el dedo y lo ven de fogueo Porque jalan tantas bolas y del equipo solo soy un reo Feos, se les salen en banda cuando escuchan de flor la tanda Que encanta y que a muchos los espanta Calma, si quieres suena las palmas Una vez más sobre la pista sigo siendo el que te trauma Si son tan buenos no hablen tanto, griten mero No piensen tanto en dinero y enciendan el micro en fuego Si son tan bravos no sigan atando clavos Que ellos con martillo y clavo les sigo quemando el rabo Yo no soy un rey, vos no lo abuena, soy sensei Pero si llega el alto stand y se escucha Mayday Mayday, llena el cuaderno, empiecen a grabar mixtape Vamos away, tu fundación Mendoza, me espera un display Lirica al bando al mando, con arma de asalto Besando el triunfo del canto y tomando el satén por el mango Lirica al bando al mando, con arma de asalto Entrando al campo contando cuantos rappers se están volteando Si hablan de King, estudia el perfil del Dream Team Monte de pie en el ring y reta el cinturón del King Sin fin de palabras llueve, ni llena los que interfieren Ciclón de fuego, soy tu tormenta de nieve Disparando letras a G-Space y mientras la otra cara de la moneda El nuevo hipo de Venezuela compre papeletas Porque titubean si estos poetas son las reseñas Serias de la nueva y vieja escuela Disparando letras pa' que sea compleja Se quedan en lista de espera con la maleta llena de nuestra reseña Mi libreta se viste etiqueta, construye proezas Si tú quieres enumera, quiénes son leyendas Cuando descoyetan, cuando agarran micro Quiénes representan, quiénes son leyendas Cuando descoyetan, cuando agarran micro Quiénes representan Cállense la boca, me toca mi turno al bailea Paso el tren, grabarte la pista del vinilache Escuchando la pequeña de esta niña en rengomba Te desate, desplomo desde aparte Cuando empiezo a cantarte a la velocidad de la caja Tu ego se parte y Mi rima es constante, solo cojo un instante Para enseñarte lo que es arte En veintipico segundos te aplico la presión de escarte Veo como se escuarten en varias frases No tienen la fuerza ni base pa' compararse Tanto que porfían no portan las cualidades Para alcanzar estos unnormales tierras animales Los cuales cabalgan al jibaba en diferentes tonalidades Aquí viene el caos Manzanero, Manzanero Tú sabes, Full Nelson, directo y en vivo, New York City Venezuela, párate, porque esto es tuyo Let's go, ready? Come on Yo get out the sidewalk, they got on the real warrior The hip-hop, lava coño, extraordinario Step to the ground, libera, mi abcetari De la A a la Z, los transformo en mi pandiario Are you looking for sobrina? Mi labia es dinamita Esta guerra la gano yo como todo, un vietnamita Del notebook pa' la tarima, mi rima bajo tu estima Si te gustó, como quedó, rewind esa vaina ahorita So you better get ready, clásico como Ross Betty Este rap ya va pa' largo como un spaghetti Una cosa de otro level, mi flow ya sin delebre Y aunque remen y remen a la orilla, no creo que lleguen Muchos ladran, ladran y no hacen nada como Pluto Paran en la arena, vamos a ver quién es astuto No me mendiguen flow, mijo, aquí no hay panduro MCs están de luto, tos a Q de Mikey, punto En la hora del noné, yo te saco cojones Los cojones que se pone, oye, se come trompones No soy lioso, bro, yo, y menos si no conviene Y nunca cago el pibia por lo que el otro tiene A lo contrario, bro, yo, siempre me la he buscado Siempre he tenido cuartos, siempre me he trabajado En esto de la música yo le meto a full Represento a mi quisqueya que se sepa quién es full Dicen manzanero, fuítenme uno de los primeros Tirado por extranjero, yo contándole del quiero Mi gente a mi me sale como un don que el tío me ha dado Y canto straight up con el alma So vengo preparado, mantenénganlo antegrana Se que ustedes digan sube, entonces me verán Santo, cuando en las nubes Un verbal tan increíble como aquel que cogió nota Estudiando el movimiento, ahora te salvo hasta en la zona Ande one, exercise, precision, lindical, high class Ya te ganan y sopa, no voy a ponerse, mande más Un ande one, the half, you see my pride Venezuela, combinación estelar, desto, recitando pelas Inversión, segmentation, flow, atriba, buena escena Inversión de la audiencia, más prima, hip hop forever One, two, one, two, que que, lo que tú quieres Que más puedes pedir en escena, si aquí todo lo tienes La fórmula perfecta, ataque, línea recta, expresa Tú eres presa, de mí la biencencia, aunque hip hop profesa Empieza la descarga en batalla, primera, tanda, ready to the fire Y si para la tanga, nada aguantará Execution, whistle, mic, fly, Gbeck, one more time Production, detecto, vinilatio, record, record, nice Rec, recognize, rec, recognize, rec, recognize Y na, give me that shit, que va a cantar Mr. Respect Nada más, dame un pedacito de ti, que le quiero meter Yepa, no te repales, no intentes que no te sale Y echa falla, que no cabes, aprende del inmorale Supa, es mi nombre, no pa' que te asombre Buena gana, Mike, you better be ready to rumble Tú no puedes venir, me habla de calidad Yo tengo pa' regalar, tú no sirves pa' na' I'm one of the L's, please, check a little bit of this Supa Supreme, with the Dominican lyricists I'm one of the L's, please, check a little bit of this Supa Supreme, with the Dominican lyricists No les H, no les Kipa, no les H, no les Open No podrás decir Hip Hop, mucho menos ser un Hip Hop Y ahora hay los hijos, no hay panduro, no nos toque Hablo Supa, bye bye, don't hate suckers Don't know how long the L's, please, check a little bit of this ¡Suscríbete al canal! Si de tres personas que oigan, dos escuchan solamente y de esas dos solo no entienden ya Es suficiente, no es equivalente a quienes admiran a los que envidian Enfermedad que solo con la muerte alivia a mi familia Sabe quién soy, busque a quien le guste, no tengo la culpa que las propias coronas nos busquen Y así busquen falsedad, no hallaran en mi cuaderno, eso es proporcional Hallar honestidad en los gobiernos, canto infierno, promove el diablo con cuernos Mira a tu alrededor y veras a que me estoy refiriendo y no pretendo Decir que vayas a de donde vengo, hay perro, come perro y para morir solo hay que estar viviendo La calle enseña a valorar más que a dar tiros, los que no han aprendido no están o viven escondidos Motivo por el cual no me identifico con esos que no entienden que esto es más que rimar pistolas con sesos Te confieso que en lo que llevo de tema no he borrado y no es que esté agrandado, es que la luz está a mi lado Con un cubo congelado en su mano y mientras derrite me dice el destino de los que contra de mi compriten Y no admiten que así no lo escucho, he sido sincero, que humildad rima con cáncer y cruda verdad con pero Fue al escucharnos que conocí lo verdadero, porque al traducir temas de Tupac no me sorprendieron Que cuando las palmas y una no solo se han sonido, sino un porciento de agradecimiento lo he vivido Es que mi estilo poco agrada al enemigo, porque yo digo lo que pienso y pienso lo que digo Porque jamás me han importado, porque lo único que me importa es la opinión de que canta a mi lado Y es que aprendí a diferenciar la hipocresía que esconde un halago, que un poco de pato quieren ensuciar el lago Lidicar que tanto esfuerzo me ha costado, pero mi estado de tranquilidad jamás ha sido perpetrado Y sigo alimentando a la musa que la vida me ha regalado, yo le he dotado de experiencia y ella cambio me de ciencia Está llena de paciencia y esa es nuestra consistencia, más que hablarte de una bala Yo hago protestas que clava en defensa de esto que hago, sin que importe cual sea el pago Yo, un combo y una caja es suficiente para mi, para ser Kev Hub y demostrar que soy MC MC, R-A-N-D-I, quiere decir un tipo común como tu que aún no se quiere morir Aún queda mucho por decir, mucho camino por andar, muchos fines por aprender y muchos platos que lavar Euros que reunir para regresar y disfrutar de los lugares que antes no pude pisar Porque yo aprendí a llorar, lejos de mi familia y aunque aún no creo en Dios alivia leer la Biblia Que la envidia sea la base de tus críticas, que todo en Cuba tiene que ver con política Veríticas líricas con base y contenido, bienvenidos al techo donde el jefa sigue vivo Si escribo no es pa' que digan que vine a partir la liga, sin intriga Es mejor que diga que al infiar conciencias digas, y quiero ver puños arriba Cuando les apunte con mis rimas y un micro lleno de saliva Y será mejor que siga, creyendo en que el hombre que hable de más, el esclavo de lo que diga Hip Hop como forma de vida Más allá de Freela, Rick, Book, Nagy, Adidas Con el cable del micro estangulo tus intenciones Con el lápiz dirijo la orquesta del verbo y la rima maestra mis dones Mi competencia yo, mi arma el micro acafón Semiautomática que por lo que sentencia muchos oyen La audiencia, la fuerza que dan motivo a mis letras Mi estrategia, conciencia en el rap, motivación el jefa, forever Emancipación en rebeldía, todos los días pulgo arriba Haciendo el honor es albir con mi poesía en tarima Un millón de motivos infinitos de tractores Que tengo en las miras mejor pa' soltar el espilón O en las canciones, reciban descensidas, digas el abrigo de sus creaciones Oigan a tu viven estuela, la sabia estuela Jodido pro y básico, dando la vela Aquí militares del g-pop, grande y básico, grande y descapulación Hablado que esa mierda Aquí militares del g-pop, grande y básico, grande y descapulación ¿Has visto como pierde su alegría? Una fuente ya vacía cuando el agua le faltó Gracias por ver el video